Bueno, y tengo en línea telefónica, no lo han visto por acá, lo que pasa es que Sudelis, todos estamos más cerquita de acá de Telemundo y Sudelis es de atillo, se hace un poquito más difícil, además de que está allá con sus papás, lo está cuidando, está tranquilita allá en su casa y por eso Sudelis está en su casita, pero ya me invito en una semanita está con nosotros, Sudelis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Alex, ¿cómo están? Los extraño un montón a todos, así que besitos a Raimundi, Félix, Stephanie, Tamara, Adolfo, todo el mundo, los extraño un montón. Gracias mi amor, mira Sudelis, ¿dónde están las vacas tuyas? Tengo que llamarlas, están bien lejos, están en la parte de atrás de la casa. ¿Cómo que tú llamas a las vacas? ¡Toma! ¿Cómo, cómo? Toma, la gente no conoce esa parte mía, pero yo soy del campo, tengo vacas. ¿Tienes vacas allá? Bueno, en Atillo hay un montón de vacas. En Atillo sí, hay vacas, y soy enfermera también, que no lo sabían. Tú eres enfermera, ¿verdad Sudelis? Que pronto les voy a hacer videítos de cómo se laven las manos, ante toda esta situación, de cómo se coloquen las mascarillas y se los voy a mandar. Sudelis, te quisimos llamar primero para saludarte y para que sepa que el público está todo bien, lo que pasa es que Sudelis está bastante lejos de Telemundo y obviamente en esta cuarentena y este toque de queda, pues estamos tratando de que Sudelis esté tranquilita en la casa, pero ya me invitan una semanita, pues empezamos otra vez. ¿Está bien, mi amor? Ya mismo regreso, ya mismo regreso. Me encuentro aquí con mis padres, que quiero que los vean y los saluden. Ah, déjame ver a tu mamá, déjame ver a tu papá que están ahí. ¡Hermana, Zulma, Sofía y mi papá Orlando! ¡Muy bien, saludos! ¿Y esta es tu hermana? Y recuerden, se embúsquenme como Sudelis con Z. Así es mi hermana, nos parecemos un montón. La pauta siempre, mira, Sudelis, nos vemos. ¡Adiós, la familia! ¡Sudelis con Z, nos vemos! ¡Sudelis con Z, nos vemos! ¡Sudelis con Z, vamos a una pausa, abrimos ya! Este Puerto Rico gana. A la niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el pan.